¡Suscríbete al canal! Este tutorial se llama IntelliScreenX, la verdad es muy conocido ya por todos Y bueno, vamos a checar básicamente lo que es Tenemos aquí lo que es la pantalla de bloqueo de estas opciones Y también les voy a mostrar en lo que es nuestro centro de notificaciones Y bueno, tenemos aquí básicamente lo que es la hora, la fecha Un pequeño feed de lo que es todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook e incluso RSS y correo electrónico Aquí tenemos herramientas muy similares a lo que es USB Settings El modo avión, encender y apagar el Bluetooth Wi-Fi 3G, rotación, hacer un respring Y bueno, aquí podemos navegar entre ventanas laterales La cual aquí me va a mostrar lo que es Facebook En esta parte lo que es Twitter En esta parte me va a mostrar lo que son los feed de RSS Aquí ustedes pueden agregar los que ustedes quieran Y en esta parte lo que es el correo electrónico Y bueno, básicamente esas son las funciones que tiene Aquí en esta parte de abajo como pueden ver hay un pequeño lápiz Es que si lo oprimimos nos va a dar la oportunidad de enviar un mensaje muy rápido A quien nosotros queramos En este caso lo voy a cancelar Y bueno, vamos a checar lo que son las funciones de configuración Para checar la configuración de este tweak tenemos que entrar a ajustes Y nos va a crear un nuevo menú llamado obviamente Intel Screen X Ahorita vamos a checarlo Que sería este Y bueno, tenemos para checar lo que es el Facebook Y bueno, en cada una de las secciones Podemos cambiar lo que son los colores del título, del subtítulo y color del mensaje Así mismo también podemos hacer cuántas líneas queremos que se muestre Y bueno, si queremos que se vea o no en lo que es nuestro centro de notificaciones Y en nuestra pantalla bloqueada Así mismo es para todas las diferentes secciones que podemos poner Y bueno, aquí tenemos la opción de lo que es edición Si lo oprimimos Podemos hacer este, por ejemplo, que se muestre primero Twitter y después Facebook Y al último se muestran los lectores RCS En la parte de aquí abajo vamos a ver otros settings Como por ejemplo, ir a la última página abierta Eso significa que si nosotros por ejemplo estamos aquí Y dejamos aquí en lo que es Twitter Y salimos En cuanto volvamos a entrar nos va a poder mostrar otra vez lo que es Twitter Si nosotros deshabilitamos esto Si volvemos a entrar nos va a mostrar otra vez lo que es el inicio Este, mostrar en la pantalla de bloqueo Mostrar al iniciar lo que es el dispositivo Mostrar el reloj en la pantalla de bloqueo Y bueno, este, el oscurecer la pantalla de bloqueo Aquí abajo vemos lo que es la opacidad De las celdas Por ejemplo, si lo pongo muy Muy abajo Cuando yo desbloquee como pueden ver se ve muy transparente Lo cual puede dificultar La lectura en algunos casos Pero bueno, si yo en este caso Lo pongo más opaco Que es como me gusta tenerlo por aquí Sí Como pueden ver ya se ve un poco más oscuro atrás Y se puede leer perfectamente Tenemos la opción también de mostrar las llamadas perdidas Los mensajes sin leer El correo electrónico Eventos, recordatorios y más Bueno, la verdad es un excelente tweak de Cydia Y para instalarlo ¿Cómo van a hacer? Bueno, pues únicamente tienen que entrar a Cydia Y como siempre esperar a que cargue Ok, listo Después de que cargó Cydia Tienen aquí la opción de buscar Ya sea que lo pueden encontrar aquí en lo que es la pantalla principal Entrando a lo que es Features me parece Aquí van a encontrar O para más fácil van a la sección de buscar Y buscan Intel Screen Aquí les voy a dejar en el video lo que es el título X Tal y como lo ven que aparece aquí Va a aparecer en azul Lo presionan Y bueno Aquí en esta parte Esta parte de aquí donde aparece en verde A ustedes les va a aparecer lo que es el costo Que es 9 dólares con 99 centavos Ustedes al presionarlo Les van a dar dos opciones Si quieren loggearse por medio de su cuenta de Facebook Lo que creo que es más conveniente O usar una cuenta de Google Pueden usar su misma cuenta que usan para YouTube Después de ligarse cualquiera de esas dos cuentas Únicamente lo que tienen que hacer es Seleccionar el método de pago Ese se puede pagar por medio de PayPal O se puede pagar por medio de una cuenta de Amazon Yo les recomiendo PayPal para más rápido Y bueno, únicamente después hacen el pago De lo que es el tweak Y listo, ya van a poder disfrutar de él Les va a aparecer aquí lo que ya compraron la licencia Y bueno Otra cosa En este caso Ustedes pueden probar 3 días gratis este tweak Es muy importante Pruébenlo para ver si les gusta Si creen que valga la pena comprar este tweak Este, gastar 10 dólares por él Y bueno, me cuentan a ver que tal les pareció Bueno amigos Pues este fue otro video de Alfalta 90 Espero que les haya gustado Si les gustó Regálenme un like De una manita para arriba Déjame tu comentario aquí abajo Y suscríbete en la parte de aquí arriba Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales En twitter ArrobaAlfalta90 Y en facebook.com DiagonalAlfalta90 Y ahí vas a estar enterado De cuándo subo videos Y de qué voy a grabar videos Así que bueno amigos Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Soy Alfalta90 Bye Gracias por haber visto mi video Por tu like Y por tu comentario Te invito a dar click En el botón de la izquierda Para ver mi video anterior O dar click En el botón de la derecha Para ver un video Que yo te recomiendo Da click en el botón inferior Para poder suscribirte Nos vemos hasta la próxima Chau 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 Chau